La moda es parte importante en la vida de los jóvenes, el candidato Liborio Vidal piensa en esta necesidad y por eso los modelos de las playeras que se manejan en la campaña son deportivos y modernos que agradan a la juventud del primer distrito. Hola, buenas noches, estamos en la pasarela de Liborio Vidal, aquí se va a exhibir toda la moda que se está proponiendo en esta campaña, modelos super deportivos, super juveniles, versátiles y de todo un poco para todos los gustos. Con colores audazos, textura cómoda y variedad en los modelos, se apreció la versatilidad en las prendas y accesorios que tanto gustó a los jóvenes que asistieron a la pasarela en Xalaquia. Es para la mujer fashion y para el hombre deportista, aquí en la pasarela, aquí en la discoteca Xalaquia. En el proyecto del candidato a diputado federal, Liborio Vidal, se tiene presente a los jóvenes. Es fundamental para la sociedad su participación para un futuro en donde ellos serán los protagonistas y con involucrarse actualmente pueden notar nuevas ideas y proyectos según sus necesidades en educación, salud y seguridad social. Desde que empezamos esta campaña ya hace casi seis meses, ha sido una preocupación del Ivo por acercarse a los jóvenes, por saber qué piensan los jóvenes y sobre todo de incluirlos en sus planes, en sus proyectos. Ya ves que los chavos de repente como que oyen política y se alejan y les fastidia. Hemos tratado de hacer este tipo de actividades para acercarnos a ellos, hemos ido a las universidades, porque sobre todo Liborio está preparando su plan de aquí a tres años, un plan de trabajo en el que obviamente los jóvenes están incluidos. La pasarela constó de cuatro cambios, dos de ellos con la moda de la campaña y los complementarios con ropa en color verde, blanco y rojo de la boutique Marcialita. La primera demostración fue con camisetas de los modelos más recientes que se han dado en la campaña, con un toque fresco para los días de calor y posteriormente siguieron dos cambios con ropa casual, donde se impuso el tono tricolor en las prendas ultra ligeras, tanto para hombres como para mujeres. Y para finalizar, se descubrieron las playeras de la campaña en gran variedad de colores y modelos, entusiasmaron la pasarela. Los accesorios como complementos de moda también se visualizaron esa noche. Pulseras, paliacates, sombrillas, bolsas, monederos y abanicos con un toque fashion causaron sorpresa entre los espectadores. Con la participación de modelos de Valladolid y Simín, el apoyo del Lounge Bar Chalakian y el complemento de la boutique Marcialita, se comprobó que la moda y la política sí se pueden combinar y disfrutar en un ambiente tranquilo y moderno. A los asistentes se les regalaron camisetas, botellones, libretas, paliacates, gorras y otros artículos de la campaña que de manera amena se repartieron por toda la disco. ¡Gracias!